Vale, empiezo, ¿vale? Si me dejas de oír lo que sea, avísame, ¿vale? Sí, sí, sí. Buenas a todos, chicos. Estoy aquí un día más con André Guilloto en esta entrevista online debido a este problema que todos conocemos, el coronavirus, que nos obliga a estar todos en casa. Ayer, hoy es sábado, ayer, Guilloto, tuvisteis vuestra primera partida con muchísimas dificultades, ¿verdad? Tuvisteis que aplazar el partido, ibas, los penúltimos acabasteis jugando, los últimos terminasteis a las 12 y media de la noche. ¿Cómo fue todo eso? Y, bueno, para empezar, cuéntanos, si puedes, ¿qué ocurrió? ¿Qué problemas tuvieron? Nada, simplemente unos problemas de internet por algún motivo. Justo cuando hemos empezado el partido, hemos empezado a tener pocket loss y, bueno, tuvimos que cambiar para una segunda red para ver si se ilusionaba y ha tardado un poquito y ya está. Bueno, aún así conseguisteis ganar, pero ¿crees que afectó a los jugadores y a ti el haber tenido que aplazar el partido y hacerlo tan tarde? Para mí no me ha afectado nada porque no se ha cambiado el draft ni se ha hecho nada, ¿sabes? Claro. Creo que ha afectado un poco, obviamente, a los jugadores porque se tienen... Es que no es solo que nuestro partido se tenga que aplastar, pero también que todo... Ya en el día, antes de llegar nuestros problemas, ya han habido bastantes problemas y ahí vamos con una hora de retraso. Entonces, se juega súper tarde y eso obviamente va a afectar a los dos equipos, no solo a nosotros. Y después, claro, siempre como Río te dice que tienes que repetir el draft, siempre pueden pasar cosas como, por ejemplo, Vitality cambiar su nivel 1 porque ha podido ver cómo jugamos en los primeros 40 segundos de ese mismo partido y intentar adaptar. Me parece un poco sucio eso. Es algo que yo nunca haría, pero bueno, Vitality quiere sacar más que una victoria, puede hacer mierdas como esa, ¿sabes? Claro. O sea, o sentó mal, ¿no? En ese sentido, imagino. A ver, a los jugadores, no. La cosa es que ya estoy aquí hace muchos años y en verdad yo había dicho a Upset, mira, me parece que siendo Vitality van a hacer una trampa de estas y te van a madrir por bot porque estás defendiendo muy detrás. Por eso tiene extra cuidado, pero bueno, a los jugadores no ha sentado mal. A mí me ha sentado mal un poco, pero bueno, cada uno hace lo que le da la conciencia y ya está. Bueno, ¿y cómo ha sido jugar online? Ya no solo en cuanto al rendimiento, en la grieta del invocador, sino también personalmente a los jugadores, ¿cómo les sienta o cómo se sienten jugando, mejor dicho, online después de tantas semanas acostumbrados a ir a Berlín? Jugar, jugar no estoy tan seguro porque para mí es una putada. Es más porque yo estoy viendo el partido tres minutos de delay, no estoy escuchando la comunicación, para mí es bastante diferente. Pero para ellos yo veo mucha gente diciendo que se está jugando más loose y más parecida a las scrims, pero no es verdad, ¿eh? En plan, si la gente viese las scrims que hay, uff, no es bien así como se está pasando. O sea, que están jugando peor, ¿no? En scrims, no, no, la gente dice eso porque parece que la gente está jugando con más agresividad, lo que me parece verdad, un poquito con más agresividad, pero no llega a las scrims. Si la gente ve las scrims va a ver que es bastante diferente. Es un punto medio y yo creo que ese es el mayor cambio, ¿no? En plan, he visto que los jugadores estaban menos animados para jugar el partido, he visto que estábamos mucho más relajados y creo que esa es la mayor diferencia, ¿no? No sientes tanto que es un partido oficial, aunque lo sepas que lo es. Claro, claro. O sea que en ese sentido a lo mejor puede ser hasta beneficioso, ¿no? Porque si vais más relajados y tal, ¿no? Y a lo mejor el hecho de no jugar en stage y tal. Y bueno, también el hecho de no tener que viajar, ¿no? Porque eso también es un punto a favor vuestro. Sí, para nosotros eso obviamente ayuda en que no nos cansamos, no nos cansamos con eso. Pero también, como he dicho antes, también es algo que a nosotros nos ponía más una sensación de que era día de partido y esa sensación también no la hemos tenido. Entonces perdemos un poco de los dos. Y una pregunta, en estos momentos en los que la gente tiene que quedarse en casa y están haciendo teletrabajo, etcétera, ¿cómo estáis entrenando? Pues normal. Nosotros vamos a la oficina y entrenamos desde la oficina. Sí, ¿no? En nuestra oficina es... ¿Dime? ¿En Dinamarca no tenéis la obligación de teletrabajar o quedaros en casa todavía? ¿O cómo están las cosas por allí? No, no, no. Esa obligación creo que aún no la hay. Pero nuestra oficina es a 10 minutos de los apartamentos. Entonces toda la gente camina para allá y ya está. ¿Y tenéis algún tipo de medidas de seguridad dentro de las oficinas? ¿O habéis cambiado en algo vuestros hábitos? Todo el tema de lavar las manos y poco más, en verdad. En plan, ya vivimos en un ambiente muy isolado donde no tenemos contacto con nadie de fuera. En la oficina de origen o de Astralis Group en este momento solo entramos nosotros, no entra ninguno de los trabajadores, solo yo, los jugadores y Deficio y Jack. Y después simplemente el tema de lavar las manos y tener un poco más de cuidado con la comida que se pide y ya está. Tampoco hacemos mucho más. No porque el tema no sea serio, porque es bastante serio, pero es más porque ya estamos o ya estábamos bastante isolados antes ahora simplemente. Claro. Nadie más va a la oficina son nosotros. Oye, y ayer tuvisteis problemas de internet, pero se comentaba últimamente por las redes, yo el primero, que el internet en Berlín es una basura. El internet en Alemania en general, especialmente en Berlín, es una basura. Entonces se comentaba que a lo mejor allí en Copenhague tendríais mejor conexión y a lo mejor jugabais con un ping más bajo. ¿Es eso cierto? Sácanos de dudas. A ver, he jugado, creo que nuestro ping es un poquito más bajo, en plan, creo que cuando he jugado, para nosotros el ping es alrededor de los 23, 24, y cuando he jugado en Berlín era alrededor de los 27. Ah, mira. Entonces tenemos un ping, bueno, 13 meses un poquito más rápido o algo así. No es una diferencia con un profesional. Claro, no creo que vaya a ser por ahí, ¿sabes? Claro. No creo que vaya a ser por ahí. Lo que sí puede pasar es que, bueno, cuando estaba en Berlín había muchísimas veces que la internet simplemente calía, pero ayer ha sido la nuestra que ha calido. Entonces, no sé. Claro. Bueno, ahora mismo, sabiendo que nos va a dar una ventaja competitiva el tener un ping más bajo, ahora mismo vais empatados, segundos con Fnatic, ¿vale? Tenéis una agenda este fin de semana, ayer contra Vitality, hoy contra SK, bastante asequible. El fin de semana que viene es un fin de semana clave porque tenéis el origen Fnatic. ¿Cómo preparas este partido? No tenemos el origen Fnatic, tú. ¿No? ¿No? Pues juraría que lo acabas. No, nosotros jugamos con Mad Lions y Excel en la próxima semana. Ah, cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Bueno, igualmente, a estas alturas de competición queda nada para terminar la jornada regular, un fin de semana. ¿Te conformarías con un tercer puesto en caso de que no consiguiéseis mantener las victorias de Fnatic? ¿Cómo de importante es para vosotros quedar por encima de ellos? A ver, la forma como funcionan los playoffs, obviamente cualquier puesto que estás por encima es importante. Pero en verdad da un poco igual, no es algo que posamos controlar. Nosotros no dependemos de nosotros para quedar segundo puesto, dependemos de Fnatic. O de G2 para quedar primeros, obviamente aún es posible. Pero no dependemos de nosotros para salir de nuestro puesto. Lo que dependemos es hacer lo máximo para que los equipos que están por debajo no nos piden el tercer puesto. Y creo que en este momento es complicado si ganamos hoy, porque tenemos 2-0 contra Rogge y Rogge tiene 2-0, no sé, una cosa así. Creo que si ganamos hoy es casi cierto que tenemos el tercer puesto y eso es lo más importante. Pero ahora la importancia no me parece que sea tan grande, ¿no? Nosotros queremos ganar el split y para ganar el split tenemos que ganar a mejor de 5 a Fnatic y a G2. Entonces, si no la vamos a jugar en la primera vuelta, porque no me parece que G2 si queda en primero nos va a escoger a nosotros en vez de Rogge o eso. Entonces, después de eso, si es con eso tendremos que jugar contra Fnatic, la primera mejor de 5. Y la jugaríamos igual si nos quedamos en segundo, la única cosa es que ellos tienen side selection en vez de nosotros. Es la única diferencia que hay. ¿Hasta ahora dirías que habéis cumplido más o menos el objetivo o las expectativas que tenías a principio de temporada? A ver, con nuestras expectativas sí, obviamente nuestro mayor objetivo es ir a los mundiales. Para los mundiales tenemos que quedar en los primeros tres puestos en los dos splits. Nuestro objetivo secundario aún es obviamente ganar uno de los splits y no los dos. Por eso, esos objetivos solo podremos saber cuando se terminen los playoffs. Pero en realidad sí, creo que hemos cambiado tres jugadores. Creo no, hemos cambiado tres jugadores y creo que hemos sido los top tres del único equipo que ha hecho cambios grandes. El self-made cambio de Broxa es una posición y toda la dinámica de Fnatic se ha quedado igual. G2, aunque han cambiado Caps por Perks, la dinámica del equipo se ha quedado igual y nosotros sí que hemos hecho cambios de raíz. Entonces, nos veo fuertes y nos veo con buena margen de progresión y eso es lo más importante. ¿Crees que alguno de los equipos más rookies que se están colando en playoffs, como Mad Lions o Misfits, puede dar la sorpresa en un mejor de 5? Sinceramente, yo creo que no. Creo que no pueden dar la sorpresa a los tres primeros y tampoco estoy muy seguro que puedan dar la sorpresa a Rogue, por ejemplo. Es más, porque yo he dicho esto en el principio de temporada, me parecía que, aunque fueran un equipo de rookies, venían con una cosa muy fuerte, que es que su jungla y su port han jugado un año juntos antes, tanto en Mad Lions como en Misfits. Y eso haría con que la sinergia estuviese ahí desde el principio de los dos. Y eso creo que ha sido bastante importante. Misfits al principio de la temporada estaba jugando bastante, bastante bien. Y ahora, sinceramente, no es que esté jugando peor, está jugando igual. Simplemente no me parece que haya progresado, porque donde los otros equipos están haciendo progresión es en esa sinergia de cómo jugar con su jungla y con su support, lo que Misfits obviamente ya lo tenía. Y Mad Lions siempre ha sido un equipo un poco inconsistente, ¿no? Mad Lions siempre ha sacado partidos a Fanatic, pero después también ha perdido partidos contra gente de tabla un poco más baja. Creo que ha perdido los dos partidos contra Rogue, que no es tabla baja, pero está ahí en el medio. Entonces, es un poco inconsistente y creo que es en una mejor de cinco. Cuando es su primer mejor de cinco, creo que es normal que nos salga súper, súper bien. Entonces, no me estoy esperando una sorpresa. No digo que es imposible de pasar, porque obviamente en una competición todo puede pasar, pero no es algo que yo vea como siendo un verdadero Black Horse, al menos para los tres primeros. Aún así, creo que son dos equipos que para el Summer estarán muy fuertes, con talento rookie muy bueno, simplemente que es su primer split y tampoco se debe poner esa extra de presión en los jugadores, ¿sabes? El otro día hablaba con un jugador, no me acuerdo si era de G2 o de Fanatic, ¿vale? Me contaba, le pregunté sobre los mejores de cinco y el peligro de origen como equipo contendiente a ganar la LEC. Y me decían que en Playoffs, origen no les preocupaba demasiado. ¿Por qué? Porque origen, el punto fuerte que tenían, según sus palabras, era que al mejor de uno, sois buenísimos porque tenéis un draft muy bueno, o sea, hacéis muy buenos drafts. Pero dice que al mejor de cinco, eso no os funciona tanto. ¿Qué tienes que decir tú respecto a esto como coach que eres? A ver, obviamente nuestra preparación es diferente. El año pasado, cuando hemos jugado mejor de cinco, hemos destrozado a Fanatic y hemos sido destrozados por G2. Y sinceramente, cuando hemos ganado a Fanatic en la mejor de cinco, ha sido mucho porque nuestra lectura del meta, principalmente de la zona TARIC, creo, en ese momento, ha sido mejor que la de ellos. Entonces, en su parte tiene razón, ¿sabes? No les voy a decir que no. Que en mejor de uno sabemos muy bien lo que queremos draftear y en mejores de cinco, a lo mejor sacamos el primer partido y después las cosas pueden salir mal. Pero no creo que vaya a ser por ahí porque, vamos, G2 es lo mismo, ¿sabes? Draftean ahí unas cosas súper raras, Fanatic lo mismo y sacan partidos. Pero si les eliminas los chiseos, creo que es más complicado. Además, no creo que tienes tanto tiempo de preparar diferentes drafts, ya que la LEC te ha cortado las tres semanas de preparación que tienes para playoffs. ¿Tú te preparas de alguna forma para un mejor de cinco? ¿Entrenas como coach? Quiero decir, ¿cómo te preparas, si es que lo haces, para afrontar unos play-offs, de repente, pues eso, de repente, de pasar de jugar siempre toda la semana mejores de uno contra un equipo diferente cada día a una semana, un equipo, cinco partidos? Hay dos cosas que son muy importantes. Primero, te tienes que focar mucho más en ti que en el enemigo. Porque la principal forma es adaptación cuando estás en un mejor de cinco. Y la segunda es que cuando estás entrenando en un mejor de uno, tú sabes que un X campeón va a ser tu band siempre, sí o sí. Y entonces puedes entrenar toda la semana con ese campeón baneado. Pero cuando juegas una mejor de cinco, no es muy bueno hacer eso. Porque, como he hablado, adaptación y puede haber momentos donde tú seas forzado a banear una pic sorpresa que ellos han pillado en el mejor de cinco y tener que hacer drop al baneo que tú pensabas que sería para toda la serie. Y si tú lo has baneado toda la semana y después lo tienes que quitar para poder ganar el draft o para poder cambiar tu planteamiento de partido, entonces estás un poco jodido porque nunca has practicado contra ello. Entonces, cuando es mejor de cinco, está muy bien no solo practicar más cosas, pero practicar contra más cosas y no tener un baneo fijo. Y focarte mucho en ti mismo porque los drafts van a cambiar muchísimo, pero si tú tienes una buena forma de jugar y tienes muy claro cuál es tu idea de partido, independientemente de los campeones, vas a tener mejor performance. André, ¿vas a volver a ganar el coach del split o ves algún otro candidato fuerte? No sé, sinceramente. Creo que ese premio es muy overrated, en verdad. En plan, ya ni siquiera copa para eso, ¿sabes? Y tampoco es un premio que me moleste mucho porque es que nadie sabe bien cómo... qué trabajo hacen los entrenadores. Entonces es muy difícil de juzgar, de judge. De juzgar, sí. En mi caso, yo creo que hasta ahora tengo hecho un buen trabajo y ya está. Si lo gano o no, me da igual. Si otra persona lo podría ganar. No sé, si vas por ese... La forma más fácil de contestar es G2-Pine, primero Grabs lo puede ganar, ¿sabes? Claro. No sé. ¿Hay algún coach... Tú que sí sabes cómo trabaja un coach, ¿hay algún coach que tú digas, mira, este tío se lo merecería? No sé, porque yo no... A ver, yo no sé qué trabajo hacen en su equipo, ¿sabes? Yo sé el trabajo que hago yo en mi equipo. Claro, también. Yo no sé qué trabajo Alfonso hace en su equipo, no sé qué trabajo Grabs hace en su equipo, no sé qué trabajo Freddy hace en su equipo. Yo no sé nada de esto. Entonces, yo no puedo decir, buah, este tío, buah, qué trabajo, ¿sabes? Sí, que lo mismo el draft se lo está haciendo el jugador, ¿no? A ver, los drafts siempre los tienen que hacer el entrenador y el jugador juntos, si no, no funciona. Y creo que cualquier entrenador que te diga qué hace el draft él solo, te está mintiendo con cinco dentes y quiere llevar todo para sí mismo, ¿sabes? Porque nosotros no sabemos match-ups, nosotros no jugamos match-ups. Claro. Entonces, la opinión siempre tiene que venir de los jugadores. Por eso, en plan, el entrenador, al revés de lo que pasa en los deportes tradicionales, es un juego muy joven. Entonces, nosotros como entrenadores aprendemos a un ritmo similar de nuestros jugadores. Aprendemos juntos. Y eso hace con que, yo creo que si alguien quiere ir de fuera, o ir fuera de esta directriz, de aprender juntos, creo que va a fallar muy fuerte. Entonces, para contestar a tu pregunta, yo creo que hay algunos entrenadores que sin duda no lo merecerían, pero no sé ningún entrenador que sin duda lo merecería. No darías nombres de los que no merecerían, ¿verdad? No, obviamente. Bueno, pues ya para terminar... Hay gente que es muy mala, ¿sabes? Hay gente que está aquí que es un poco mala. Eso seguro. Pues nada, ya para terminar... Es un momento en la vida, ¿sabes? No, no, claro, por supuesto. Para terminar, un mensaje que quieras enviar a los fans, ya de cara a... Porque esta posiblemente sea la última entrevista que tengamos contigo, mínimo, en temporada regular. Así que, algo que quieras... Algún mensaje que quieras enviar a los fans de Origen, a tus fans propios, a los fans de tus jugadores, y también a la gente que ahora está esperando que Origen gane los play-offs y se ponga primero de ley. En plan, simplemente muchas gracias por el apoyo. Ahora, con esto todo va a ser un par de meses complicados, no solo en términos de competición, pero de todo lo que pasa. Más que todo, más que un mensaje deportivo, si soy mi fan, es un mensaje que quiero dar es que cumplís con lo que se está diciendo por ahí y os quedéis en casa. Eso para mí es lo más importante ahora mismo. Ganar a Lek, no ganar a Lek. Si no tienes salud, eso no interesa para nada. Así que, eso es el principal mensaje que tengo para todos. Es que os quedéis en casa y hacéis lo máximo posible para parar este virus. Sabias palabras de André Villoto. Muchísimas gracias por estar aquí. Muchísima suerte hoy en el partido contra SK. Y nada, en la última jornada también. Y nos vemos en Playos. Vale, gracias. Adiós. Un abrazo, Villoto. Hasta luego.